Coalumín, de Abel Coarín, fábrica de aberturas en aluminio, ventas de acrílicos y todo tipo de varillas en aluminio. Coalumín, calle 15, número 1379, teléfono 480-211, Avellaneda. Qué lindo momento te toca vivir hoy, venir a estar con tu club favorito, con tu equipo favorito. Sí, 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 la verdad que sí, muy lindo, pero bueno, ojalá que sea con un triunfo, así el próximo fin de semana se puede festejar. ¿Pudiste hablar algo con los chicos? ¿Pudiste dialogar de fútbol o de algo? No, no, yo creo que ya ellos lo tienen a Rata, que se encargó de hablar bien de ellos y la verdad que hasta a mí me dieron ganas de jugar, así que imagínate las palabras que habrá dicho como para motivarlo, más que un partido así no necesita motivación. Esto ya nace en UNI y en casi todos nosotros que somos los que sentimos este club. Bueno, contame algo de tu presente. Bueno, yo terminé ya contrato en Chile nuevamente y ahora a esperar, a esperar a ver si volvemos para Deporte Concepción o algún club, ni idea de volver a Chile, así que sería lo ideal volver ahí. ¿Cuál es el análisis que haces de tu año? No, bien, quedamos con las ganas de ascender, quedamos ahí a un punto, dos puntos, pero bueno, todo es positivo, así que siempre es bueno mantenerse jugando, que es lo que uno más quiere. Si llegase hoy me encantaría estar ahí, sería muy lindo, pero bueno, no se puede. O sea que ahora son vacaciones y después ver perspectiva de qué será el destino de Gustavo Zaboya. Sí, son vacaciones hasta el 20 de diciembre, 21, y ahí ya estaremos esperando por alguna noticia, algún club o el mismo en el que ya estuve este año. Gracias Gustavo. No, gracias a vos. Listo.